No se sabe todavía, no se ha estudiado la cantidad exacta que dedicaremos a las compras en el día de hoy, pero sí que los expertos aseguran que vamos a gastar un 14% más. Vamos a conocer esos datos que dejan diferentes estudios. Ahí lo vemos. Un 14% más de gastos se espera en el Ciber Monday de este año, del 2022, con respecto al 2021. Y también el consumo español online ha crecido un 55% en los últimos seis años. O sea que la compra online se ha incrementado considerablemente en esta campaña del Black Friday y Ciber Monday, ya hablamos. ¿Cuál es la generación que más compra? Pues atención, porque es la conocida como generación X. Son las personas que están entre 41 y 56 años las que más gastan en esta campaña publicitaria. ¿Y a qué lo destinamos más? Pues invertimos más estos días en tecnología y en electrónica. Son algunos de los sectores que específicamente se compran más en el día de hoy.